¡Muy buenas superhéroes! Bienvenidos al canal de Blog de Superhéroes. Hoy traigo un nuevo vídeo, pero esta vez pues me he marcado un off topic en toda regla. Me voy a salir completamente de la mecánica o de la temática generalmente del blog. No voy a hacer ningún análisis de nada. Y voy a traer lo que, bueno, pues ya habéis visto en el título del vídeo, y que yo de una manera muy ingeniosa, así dándole muchísimo al coco, he decidido denominar como Paz Cuarentena. Me quedaba mejor en la cabeza. Bueno, la idea es muy sencilla, ya os podéis imaginar de qué va todo esto. Pero bueno, intro y os lo cuento. Bueno, la idea es repetir un poco lo que se está haciendo en redes sociales, e incluso también en YouTube se está empezando a hacer, y es hacer una serie de preguntas, en concreto yo he pensado aquí 10 preguntas en total, que pues responderé y después le pasaré la pelota a otros dos youtubers para que también las contesten y también le pasen la pelota a otros dos youtubers. Y esto empieza a propagarse, se empieza a propagarse, se empieza a propagarse, se empieza a propagarse, se empieza a propagarse, y esto llegue más lejos que el crono. Son 10 preguntas muy sencillitas y la idea es pues también entretenernos en estos tiempos de confinamiento porque llevamos un montón de tiempo encerrados en casa, hay muy poco que hacer, la verdad, pasan muy pocas cosas, pero bueno, la idea es intentar ver qué hacemos, qué nos vienen ocurriendo en nuestro día a día encerrados entre cuatro paredes. Así que nada, no me enrollo y comenzamos con las preguntas. ¿Con quién estás pasando el confinamiento y con quién te gustaría pasarlo? A mí me ha tocado estar con mis padres, estamos aquí encerrados, estamos poniendo a prueba nuestra relación, hay días que nos llevamos muy bien, otros días que nos llevamos muy mal, pero bueno, así son las cosas, y bueno, evidentemente con quién me gustaría estar es con mi novia, que hace un montón de tiempo que no la veo y que bueno, pues ya os podéis imaginar cómo estoy. ¿Cuál es tu producto estrella cuando vas a comprar al súper? Reconozco que no entiendo muy bien el tema del papel higiénico y el tema de las cervezas, porque no entiendo por qué a la gente le ha dado por comprar tanto, pues ese tipo de producto, cuando realmente lo verdaderamente interesante es el chocolate. Reconócelo, ¿estás haciendo ejercicio o te estás rascando? No tengo nada, me cago la vez. No, ahora, ahora en serio sí que estoy haciendo ejercicio, porque además ayuda a pasar estos días que se te pasen las horas más rápido, así que ya lo estoy dando todo con mi pesita de un kilo. ¿Algún juego de Play, ordenador, mesa, al que le estés echando horas? Bueno, yo aquí he recuperado la Play y me estoy pasando el The Witcher, además en edición GOTY. Creo que este juego da literalmente para toda la cuarentena, yo creo que no me lo voy a pasar nunca, son un montón de horas, no termino, no termino nunca, y si hay algún interesado os lo recomiendo muchísimo, porque como juego de un mundo abierto ofrece muchísimas horas de entretenimiento, así que ya sabéis. ¿Cuál es el último cómic o libro que te has leído? Bueno, yo he desempolvado la historia de Año Cero de Batman, que además va muy al hilo de la película, recordando muchas ideas que creo además encajarían bastante bien con la nueva película que hay para el año que viene, y la verdad es que es una historia muy interesante, os la recomiendo que le echéis un vistazo, porque tiene cositas interesantes, diferentes, y además como casi historia de Alien está bastante interesante. Así que ya sabéis, lectura obligatoria. ¿Cuál es la última película o serie que has visto? La última, la última, la última ha sido creo que la película de Freddy Player One, que la tenía pendiente desde hace muchísimo tiempo, que ya todos la conocéis, pero que bueno, la recomiendo, que es más o menos entretenida, no me esperaba gran cosa, así que me ha sorprendido, y sobre todo para los jugones de los videojuegos, pues la verdad es que es una maravilla, y también con alguna que otra sorpresita del mundo de los superhéroes. ¿Cuál está siendo tu rutina para vencer el aburrimiento? Yo soy una persona muy de rutinas, así que el confinamiento pues más o menos lo llevo como seguía un poco mi vida anterior, más o menos. Intento pues levantarme muy pronto, acostarme más o menos pronto, nunca lo consigo antes de la 1, por esto del encierro, que es muy difícil coger el sueño, pero bueno, me sigo levantando muy pronto, y nada, pues me levanto, cojo, miro cosas del blog, hago un poquito de ejercicio, después estoy muy cansado, pues me he hecho un rato para ver la tele después de comer, y ya pues después por la tarde pues hago lo que sea, o me pongo a leer, o me pongo a jugar, y entre que medio con el blog, y alguna que otra peliculita por ahí en medio, pues se te pasa el tiempo más o menos rápido, que lo vamos a hacer. ¿Alguna anécdota graciosa que te haya pasado en estos días? No he tenido la suerte de que me pase nada especialmente surrealista, porque aquí nos vamos a engañar, pero bueno, en esto de que uno está en el balcón, y se pone pues a mirar todo lo que pasa, bueno pues empiezas a ver circunstancias un poco raras, gente que se hace gimnasia en el balcón, las cruces de mayo de los niños en una terracita de un metro por un metro, están intentando ver cómo lo pasan, y bueno pues también pasan momentos como que estás con tu padre hablando, y de repente pues se le caga directamente un pájaro en la cabeza. ¿Qué has empezado a hacer o has vuelto a hacer después de mucho tiempo gracias al confinamiento? Los primeros días y me los pasé mucho con mi madre en la cocina, haciendo un montón de pasteles y de dulces, vimos que era contraproducente, porque estamos empezando a ganar peso de una manera un poquito acelerada, así que he decidido cambiar eso por el tema de YouTube, y cada vez intento hacer más cosas también por vosotros, y por estar también en contacto, así que incluso lo veréis que desde el confinamiento a esta parte está habiendo muchos más vídeos en el canal de los que antes había. Y por último, ¿qué es lo primero que harás cuando salgamos de esta? Suena muy típico, pero es que la verdad que me pide a mí el cuerpo es tomarme una cervecita en la playa mientras se pone el sol, yo estoy deseando volver a la playa y tomarme cervecitas a mansalvas. Y hasta aquí el vídeo, es algo corto, eran 10 preguntitas rápidas, y toca nominar. Por un lado, nomino a un viejo conocido ya, el que todos conocéis seguramente, y que es el bueno de Street Marvel. Y por otro lado, nomino a una de las personas que he conocido hace bastante poco, hace poco tiempo, el Africón, y que no es otro que la tribu de Wakanda, que como sabéis, pues participo en algunos de los directos que viene organizando. Y nada, estas son mis dos nominaciones, espero que continúen la cadena, y que como decía, esto se siga propagando. Espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, ya sabéis, un me gusta. Nos seguimos viendo, un saludo.